Dijimos el 22 de agosto, el día del lanzamiento de la campaña de recolección de firmas contra la usura y por una deuda justa, dijimos, habrá plebiscito porque no hubo ley. Nosotros intentamos que hubiera una ley, en octubre del año 20 presentamos un proyecto de ley, el resto del sistema político nos dio la espalda. Nosotros teníamos la expectativa incluso de una ley por unanimidad, dada la magnitud del problema. Hoy estamos hablando que prácticamente hay medio Uruguay con serios problemas de pago. Un millón de uruguayos en el clearing, de los cuales 700.000 deudores irrecuperables según el Banco Central del Uruguay. Es un tema de una magnitud escandalosa, escandalosa. Nunca se debió haber llegado estos números y se llegó ante la impasividad total del sistema político. Nadie hizo nada. Todo el mundo mirando para el costado, con argumentos tales como no se pueden tocar las reglas de juegos, es un tema entre privados, nadie le puso un revólver en la cabeza para que pida el préstamo, y argumentos de ese tipo a favor de mantener el estatus quo, que siga, que siga, que siga. Bueno, hoy hay más gente en el clearing que hace un año. Hoy hay más deudores irrecuperables que hace un año. Eso quiere decir que va increciendo el problema. Cada vez es peor. Yo digo, ¿hasta cuándo? ¿El sistema político va a seguir ignorando este tema? Bueno, presentamos el proyecto. No hubo suerte. Hace un año exactamente en la Cámara de Senadores, quedamos los tres senadores de cabildo abierto con la mano levantada y nadie más. El proyecto sucumbió. Ese día yo dije, si no hay ley, vamos a incursionar la última posibilidad que tenemos, que es recurrir a la consulta popular. De todas maneras, dimos un plazo. Dijimos, bueno, pero vamos a intentarlo de vuelta hasta Semana Santa, porque dijimos en aquel momento, llegó Semana Santa, no hubo respuesta, una respuesta tibia de algún sector, pero nadie, en realidad no había voluntad, no hay voluntad de tocar estos intereses que se mueven detrás de todo el mundo de los préstamos y las financieras, etcétera, etcétera. Bueno, hicimos todas las tramitaciones correspondientes y ya hace un par de meses empezamos esta campaña de recolección de firmas, tratando de juntar esas 300.000 firmas necesarias para convocar a un plebiscito junto con la próxima televisión. Sí, sí, hay mucho movimiento, la gente se acerca a firmar, porque bueno, como bien decía nuestro líder, es el 50% de la población uruguaya que está en esta situación. Y realmente, bueno, hay un movimiento, estamos ya prácticamente en las 100.000 firmas, es decir, un tercio de los... ¿Ya hay 100.000? Sí, alrededor de 100.000, ya en un tercio de tiempo, es decir, tenemos certeza que vamos a estar llegando antes del 27 de abril, que es el plazo máximo que nosotros tenemos, tú sabes que por constitución son seis meses antes de las elecciones, así que bueno, tenemos confianza de que vamos a lograr esas firmas. Una cosa que querría acotar, hay una mitad del Uruguay que está con el problema del endeudamiento, prácticamente una mitad, sacando a los menores de edad y considerando que algunos de los deudores es una familia, es más de una persona, un medio Uruguay está con problemas en el endeudamiento. Pero el problema no es solo de ellos, el problema es de todos, es de todos los uruguayos. A nadie le sirve que haya esta división entre los uruguayos clase A, que tienen todo al día y acceden a todos los créditos en mejores condiciones, y a los planes del gobierno, y un Uruguay clase B, que no puede acceder al crédito en blanco, que tiene vedado el acceso a determinados planes del gobierno porque están en el clérin o lo que sea. A vivienda, por ejemplo. A nadie le sirve que haya esta fractura, esta división. O sea que no es un problema solo de los deudores, es un problema de todos los uruguayos, de todos los pelos políticos, de todos los pelos políticos. Acá no es nada partidario. Y nosotros desde que lanzamos esta campaña, se han sumado referentes, algunos referentes. En realidad estamos bastante solos, pero hay algún diputado blanco que se sumó, el Peri que se sumó, se sumó un solo uruguay hace algunas semanas, algún gremio como Adión de Rocha. Es decir, empiezan a aparecer otros actores independientes de nuestro partido que van sumándose porque ven que esta es la única oportunidad. Es la única oportunidad en la historia del Uruguay en que los uruguayos por sí mismos pueden cambiar la situación. firmando, votando, pueden cambiar la situación. Si dejan pasar esta oportunidad, cada vez más la gente se da cuenta que después de esto lo que le queda es seguirse quejando hasta el último día de sus vidas y quejándose de las condiciones tan duras que ponen los acreedores, de las multas realmente durísimas que el propio Estado, porque cuando hablamos de acreedores usureros no hablamos solo de privados también, ¿no? El Estado uruguayo a veces es el peor de los usureros. Bueno, creo que esta oportunidad de oro cada vez más uruguayos la perciben como que no la pueden dejar perder.